Toda la información necesaria para preparar el programa está en el área privada del estudiante de nuestro sitio web. Una vez matriculado, te facilitaremos las claves para que puedas acceder. En esta zona encontrarás toda la información del programa, vuelo, datos del alojamiento, calendario de actividades, guía del estudiante y cualquier otra información que tú necesites. ¡Gracias!